Después de una noche de fiesta, la resaca puede ser muy dura. Hoy conoceremos a un espécimen interesante en su ambiente natural. La chica. Cuando te avergüenza lo que hiciste la noche anterior, tal vez te excediste un poco. ¿Aló? Hello, amiguis. ¿A que no sabes lo que estoy viendo? ¡Las fotos de la fiesta de ayer! ¡Que estuvo wow! ¡Ay no! ¿Y ahora qué hice? Eh, yo creo que mejor no te vuelvas a acercar a Carlos. Y vas a tener que reponer unas cosas, amiguis. Y por lo que veo, tu novio no te va a volver a dejar salir sola. ¡Abuelita! Ok. Si te encuentras a tu novio en ese estado, seguro te endarás problemas. Nuestra amiga ya encontró el alivio a sus pesares. ¡Cielo! Ah, no hay nada como el amor y la sinceridad. ¡Qué bueno es sentirse bien y dejar todo en el pasado! Las crónicas de las resacas pasadas continuarán. Pero lo que no va a continuar es la resaca. ¡Quítate la fiesta de encima! Toma Alka Extreme. Alivia los malestares de la goma y además te reanima. Y recuerda que, si vas a beber, el timón debe ceder.